Muy buenas soy Alve y aquí os traigo una nueva noticia, bueno noticia, os traigo los 10 misterios de Pokémon X y Pokémon Y que hay alrededor del juego y os los voy a explicar uno por uno para que os lo sepáis. Bien, el primero es la nueva región oculta o la región oculta. En los hoteles que hay por Carlos hay un mochilero que si tú vas un día a un hotel o por qué ciudad le encuentras te dirá que Carlos, Sino y Tercería están muy bien pero que su región está muy bien. Y que es mejor que la visites tú y te quedas así. Y cada día te encuentras en un hotel diferente, con lo cual tienes que recorrerlos todos los días, cada hotel a hotel hasta encontrarle. Y cada vez que te encuentres te va a decir un tipo diferente, es decir, desde su campeón a sus cosas gastronómicas y nada más. Y así hasta el cuarto día. El cuarto día ya te dice, Carlos no está nada mal pero mi tierra hay, cada cosa es la febrera. Bueno, este texto no te lo dice al cuarto día sino que te lo puedo decir el primero, son textos aleatorios. Y te da una estatuilla rara. Esa estatuilla rara dice que es de su, es como un recuerdo o objeto conocido o común en su región, que es como un monolito. Como una estatua de esas que hay en las Islas de Pascua, por lo mismo. Bueno, pues, claro, no se sabe si es o no, es decir, porque básicamente, si podemos relacionar esta región con las regiones de, por ejemplo, Isla Naranjas. O, básicamente, o las H7 son regiones o sitios. Lo que yo, mi hipótesis es que esa región puede ser como las Islas Naranjas o las H7 y que esas regiones sean un estado nuevo. Es decir, como hay Islas que son países, pues lo mismo aquí, es decir, puede que a lo mejor este hombre venga de un tipo Islas Naranjas y allí sea un sitio diferente, es decir, una región diferente. Es decir, como lo fue en su día las Islas Naranjas, las H7 no tanto, pero las Islas Naranjas es un gran ejemplo de que es una región totalmente diferente a Canto. Y son tres islas o cuatro y nada más. Y, por otra parte, el segundo misterio es las nuevas Mega Evoluciones. Bueno, ya conocemos las Mega Evoluciones de Latios y Latias, pero se rumorea que puede haber más. Esa parte de las que he mencionado antes. Se rumorea que puede haber la de Meganeo, la de Feraligators, pero no es nada confirmado. Y eso no es un Romón, pero se dice que puede haber más de las que se han sido reveladas. Y ahí creo la cosa. No se sabe, porque todavía no sabe si Nintendo, todavía Nintendo no ha dicho, ya está todo el cupo hecho. Y con lo cual es una cosa propia. La tercera, el tercer misterio, bueno, tercer misterio, básicamente, tercera supersedición, yo lo llamaría. Que es, como todo suave en Carlos, cada vez que entramos al restaurante del Luminario, o que entramos al, o tres de los varones, o en cualquier, o al llamar al fotógrafo, al terminar nos pide propina. Que le demos propina. Y si le damos ir, podemos darle entre cien, quinientos y mil yenes. Pues bien, se dice, o el Romón corre, que si tú en todos estos sitios que te piden propina, das la propina, que sea cien, da igual el importe. Te puede aumentar el, el, el ratio, o la, o la, o la, o la, o la esperanza de que te aparezca un Pokémon Shining. La verdad, yo, yo, básicamente, me apareció un Emol la Shining, y siempre doy propinas. En el parque compide, el parque compide eléctrico. Digo, parque al safari, el safari, el safari, el safari eléctrico, que me, que me lío, macho, como estoy. Y, no sé, puede ser que, puede ser casualidad, o puede ser eso, pero yo eso, no lo tendría como misterio, sino como rumor o superstición. ¿Entiendes? Bien, otro mensaje, que es el, mensajes ocultos. En la estación de Ciudad Luminaria, el tren este que te lleva a la mansión Batalla y al safari, y al safari amigo, al final del, de la, de la estación, en donde está el letrero, donde están los horarios y todo esto detrás, si tú pulsas, te pone, hay escrito aquí algo, y te dice, necesito ayuda, te espero donde siempre. Y te quedas tú, no sé, algo raro, ¿no? Pero si te sale de ahí, y vas a un niño que está al lado de la máquina para validar tickets, te dice, mmm, ah, creo que debería, digo, ah, te espero, creo que deberías de, creo que deberías de estar por aquí. Y, es un niño, un jovencito, te dice, y claro, yo creo que esas dos, no sé a qué se refiere. Un mensaje de petición ayuda, con, creo que, un niño, y luego un jovencito buscando a esa persona, y unas vías de tren vacías que ocupa otro tren, y con una máquina para validar el ticket, misterioso, ¿no? Ese tren, ajá, se revela que a lo mejor hay otro tren, que nos lleva a un sitio diferente. Dejo ahí la duda. Y el siguiente es, la señora de la Bruja, dice, hay una, hay una ciudad, en Ciudad Luminalia, creo que en el Boulevard Sur, o por ahí, en un edificio de Luminalia, entre los, los edificios que hay entre el Boulevard Sur, o el Boulevard Norte, pero yo me he de cantubar por el Boulevard Sur, en, subiendo a la segunda planta, eh, hay una mujer, que al salir, que al salir, que al salir del ascensor, sal, te viene a visitar, y te dice, mmm, no eres tú. Y se queda así. Y te quedas, pues, si, está, que a qué viene, a quién te estaba esperando. Muchos, y luego, mucho se cree, o se rumorea, que esta mujer tiene relación con el mensaje que hay en las estaciones, es decir, te espero donde siempre, ese mensaje que he dicho antes, y relación con el niño, es decir, que decía, creo que debe estar por aquí, pero, mmm, puede ser, pero no se sabe si tiene relación o no esta mujer, porque aparece así, y ni nada. Así que, mmm, ahí se deja. Otro, otro, eh, misterio, es el, misterio del Hotel Ricachón. Si, visitamos el hotel, y nos dirigimos a la tercera planta, eh, visitando las, las habitaciones, de, de por allí, encontramos a, una mujer que es, una mujer, básicamente vestida de negro, pegada, sentada, pegada a la pared, y nos dice, si hablamos con ella, cierra el pico, si no puedo, escuchar el ruido, cierra el pico, si no, no, no puedo escuchar el ruido del ascensor. Y ahí, en la habitación no hay ningún ascensor. ¿A qué ascensor se debe referir? No creo que, en el Hotel Ricachón, hay alguna ascensor, pero, en el Hotel Ricachón hay un misterio, que es abajo, eh, abajo hay una puerta bloqueada, que dice, que le preguntas a un hombre, y te dice que esa puerta está bloqueada, desde, por detrás, con un palo de una fregona, y te quedas tú diciendo, bueno, a ver, ¿qué es eso? ¿Puede tener relación esa puerta con el, con la señorita esta? ¿Puede que detrás de esa puerta haya un ascensor? ¿Y a dónde nos conduciría ese ascensor? Pero es una hipótesis, porque en la habitación no hay ningún ascensor, ni se oye un ascensor, solo que pueda que, por ahí, pase un ascensor, desde, entre la pared, y que debajo de, de ella, esté la puerta esa misteriosa, pero es ese, hay que da la, 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 la historia. El séptimo rumor, es la, central eléctrica, la famosa, que aquí en todo el mundo, bueno, es un tema que ya es misterioso, y un poco más conocido, que es en la ruta 13, donde vamos a, combatir con el, team flame, para poder restablecer la energía, poder, volver a ciudad luminalia, a la esquí, a la esquí, a la derecha, por ahí, por el desierto, hay un, hay tres puertas, que están bloqueadas, es decir, que tú, aunque tú tengas la tarjeta, esas puertas, están bloqueadas, y si te asumas en una de ellas, en una, que tiene un ventilador, de metal gigante, y debajo de ella, ves unos, agua, unos geysers de vapor, de agua, y te quedas así, se cree que hay, debajo, o esas puertas, te lleven al, volcaneón, pero no se sabe todavía, o, pero se, tiene que, ahí, básicamente, sea, el evento de volcaneón, en esas tres puertas, y que las, instalaciones, donde vamos a, derrotar al team flame, y al re-straveser la energía, no estén totalmente, desexploradas, bien, el octavo, misterio, es el hombre sin rostro, él, bueno, que está en una casa, en la que se llama, la casa tétrica, en la ruta 14, que es, básicamente, él, no la, la, llegamos allá, cuando estamos de al lado, con la aventura, es, básicamente, nos reunimos todos los amigos, ahí, que nos acompañan, Shana, y Benito, y Torbato, ahí, y Serena, o, el, un clan, que Ana, quien te haya elegido, entramos, a esa casa, y hay un hombre, que nos cuesta una historia de miedo, le parecía aquí, una historia de pesadilla, antes de Navidad, en la que nos cuenta, que un día, él, hacía, mucho, había, o sea, lluvia mucho, y se metió dentro, entonces, vio una, no había nadie, pero entonces, vio una persona, y la dijo, oye, perdona, no te quiero hacer nada, solo que me refijo aquí, mientras, esté la lluvia, y de repente, se dara cuenta, ese hombre no tenía rostro, y, y dice, que una horda de personas, o de estas, sin rostro, se abran sobre él, que misterio tendrá eso, no se sabe, bueno, si algunos dicen, que son un pokémon, sí, pongamos personas, no, pero es un misterio, decir, o, o es una historia, de miedo, que han metido, de Green Freak, para, darle un poco de, terror, un poco a la historia, decir, un momentillo, o tiene algo que ver, no se sabe, eso ahí, si que yo no puedo decir nada, porque tampoco, yo lo veo mucho, este misterio, yo lo veo más, misterio, de una historia de terror, pero, que puede tener relación, con otro, con otro, pero vamos, con otro, con otro, misterio, que se encaje, los dos, pero no se, hay que dar, y el noveno, y el último misterio, es, el, en la plaza amarilla, de ciudad luminaria, hay, hay unas personas, hablando, que, a lo primero, nos dice, que, que existen rubores, acerca de la aparición, de Pokémon, en la, si, si, su, dicha plaza, dicen, que hay Pokémon, bien, pues, y tú, vas en la plaza amarilla, y no hay nadie, pero, a la manera que vas a avanzar, que, por ejemplo, te pasas al juego, creo, vuelves a la plaza, y el texto cambia, y una de ellas, también el texto, y una de ellas dice, eh, hablar del Pokémon Domonlava, en la plaza, y el Domonlava, quiere referirse al Pokémon, con Geatran, que quiere decir, que, Geatran, vive, en la plaza amarilla, no entiendo, decir, si Geatran, vive la, plaza amarilla, no sé dónde vivirá, hombre, si, es que es curioso, porque, pude vivir en, 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 el, el bar de Lyson, porque es de tipo fuego, fuego, tierra, si no me confundo, pero, en la, en la, en la plaza, o, un evento que desbloque, y que tú puedas, ya capturar a, a Geatran, a la plaza, que esté ahí, esperándote, pero no se sabe, ahí se queda, el Romero ahí, parado, y, ya, y ya, por aquí hemos terminado, si, os ha gustado la, los misterios, dar un like, y, no olvidar de suscribiros a mi canal, para estar atento, de todos los vídeos, que vaya a subir, que vaya subiendo, y que pueda crecer el canal, poco a poco, sin más dilación, me despido, un saludo, y hasta luego.